Otro va a venir, si es que van hoy a la sentencia. Vamos a ver, señores. Vamos a ver. No, no, el despliegue parecemos la NASA hoy. Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Son los campeones del Bailando 2014. Vienen a rebeliar el título. Fueron salvados en el último duelo por el jurado. Anita sigue lesionada, pero quiere seguir bailando por su sueño. En el ensayo se volvió a resentir, pero por Dios. Vamos a ver, señoras y señores. Ha tenido fuertes declaraciones también en Twitter por la Casa de Animales que hoy está en todo, tema de todo. Señores, presentamos la primera pareja. Representan a la Asociación Civil Puentes del Alma de Merado Tuerto, Santa Fe. Fuerte el aplauso para presentar al señor Bicho Gómez y a la señora Anita Arminé. Hola, 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 hola. Ahí están, míralos. Bienvenido, Bicho y Anita. Bienvenido. Los tangueros, no entiendo, vení. ¿Quiénes son? Claro, son los tangueros, iban a... Bienvenido. Bienvenida, señora. No sé francés, pero qué lindo que habla. Por Dios, me encanta. ¿Qué dice? Es Mimi que dice que está muy lindo con la barbita esa. Gracias, muchas gracias. Muy lindo con tu pelinado. Muchas gracias. ¿Usted cómo se llama, Mimi esa de usted? Jonathan. Jonathan. ¿Qué lindo? ¿Quién le corta el pelo, Jonathan? No, no, quiero saber. ¿Tanguero? ¿Pero quién le corta? ¿El bichi? El bichi también. Haceme un corte loco. O sea, me acuerdo que había unos futbolistas que hace como 20 años me peino con alerta, decían, y se dejaba el copo. ¿Sí, te acordás? Parece. Viste, decías, por esto me lo decís. ¿Querés que cabecé? ¿Vos viste cómo está peinado? No, 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 perfecto. Perfecto. Nosotros venimos a compartir este momento con vos. Somos los magos del tango. Qué bueno, señores. Llegaron los magos del tango. Bienvenida, maga. Impresionante. Se va a comer, se va a comer. Ah, son los magos del tango. No, tremendo. La de un mago sin dientes, digo. De un pañuelo sacó, no, tremendo. Adrián Guerra. Adrián Guerra, ahí el mago sin dientes, verdaderos magos. Perdón. ¿Qué es eso? No, agampada, a ver. A ver, atención, ¿qué va a ser? Atención, los magos del tango. Nada por aquí, nada por allá. Tremendo. A ver, que traigan la mesa. Están los maestros ahí. A ver, mirá. No, no. Es muy bueno. No lo encuentres, no. Vamos, traigo el puto. Peinado del cacho de gataña. No, no, qué hace. No, no, qué hace. Atención. Una espada, no, esto es peligroso. Atención, eh. No, re. Re contra. No, no, espere, espere, por favor. ¿Estás loca, eh? Terrible, terrible. ¿Puede morir? Ay, que no se me hagan pobicito. ¿Qué hace? Perdón, perdón, perdón. No, Jonathan. Ay, Dios mío. Jonathan, no, Jonathan. ¿Estás chequeado? Jonathan. No, no, no. Joni, Joni. Jonathan. No, 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 pero de acá, que se vea de acá. Mirá, ahí, claro, mirá. Ahí, 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 ahí. Es eso, mirá, mirá. No, no, no. Tengo, por Dios. Tracasable. No, 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 es terrible. No, 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 no. Maestro. No, se acordó de nadie. Pero, tremendo eso. No, no, no. Es tremendo porque se fue metiendo todo. No, no, no. Es un futuro truco. Es genial eso. Perdón, ¿qué hace? No, muy bueno. Una botella. Qué bueno. Dos botellas. Qué bueno. Impresionante. No, no, no. ¿Qué haces? No, no, no. Es buenísimo, lo que haces. Es buenísimo. ¿Qué va a hacer ahora? Atención. ¿Qué es eso? Fue el asistente anterior que no... Atención, va a cortar una zanahoria, calculo yo. No, 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 yo no quiero... Ay, me da mucho asco. ¿Qué va a hacer? ¿Tenés la zanahoria? Ay, ¿cuánto haces? ¿Para que mirás? Miren, miren. Guarda, guarda. Es terrible eso. Y que le ponga el marcelo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué grande es su maestro! No, hombre, no. Qué genial. Los magos del tango, Marcelo. No, ¿qué va a hacer? Por Dios. No, me da mucho miedo. Para más grande, Marcelo. ¿Qué va a poner la zanahoria? Los magos del tango. Jonathan y Mimi. No, ¿quién va a poner la cabeza? No, 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 yo la cabeza ahí no la pongo. No, 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 no. Mira, este truco, la verdad, me lo han enseñado dos profesores muy importantes. Como el mago sin dientes y Adrián Guerra, que está ahí, también. ¿Qué pasa? Yo no lo voy a hacer, así que por más que esté acá, David Copperfield no lo hago. Hemos hecho una convención de magos para inventar este truco especialmente... Y no convencimos a nadie. No, pero ¿por qué no viene Jópez? Hemos hecho una guillotina especial para que te entre el... A mí me da mucha impresión eso, ¿eh? ¿Cómo? Ha muerto mucha gente, nosotros en Francia, ha muerto mucha gente. No hagas eso, hacelo, hacelo. No, pero... Arrodillate. No, no, hacelo. Yo tengo... Lo único que voy a tener es el micrófono del otro lado. Ahora, si ustedes ven que no hablo más... No, y lo que viene que hacer es fuerte, fuerte. ¿Usted está seguro? No, no, no. Lo veo que está... Bueno, lo veo que está dudando. Usted sabe lo que va a hacer, ¿no? Porque lo veo que está... Le tiemblan las maderas. Tenemos un tutorial ahí porque es nuevo. La desindicación es el mago sin dientes. ¿Qué hace? La cabeza, mete la cabeza. No, Marcelo, no hace falta. No sé qué, por Dios. Tengo que ir a la fiesta de Aptra de la radio el sábado. No tenemos otro, Marcelo. Puede ser que no llegue. ¡Listorti! Acordate lo que decía Tuzán, Marcelo. Que venga Listorti, llámenlo. ¿Pero estamos seguros de esto? No, no estamos seguros. ¿Seguros, seguros, seguros, seguros? ¿Cómo decía Gran? ¿Tienes obra social? Nosotros te trasladamos. Probá con la zanahoria. ¿No le da impresión esto a... ¿Sí? ¿No le da impresión? Un poco, un poquito. No consideramos que sean muy avesados los... La señora y el señor. Me mandó Listorti a que haga este truco. Es una aplicación, Marcelo, cuidado. Marcelo, por Dios. Espera, espera, espera. ¿Entrás, Marcelo? Encima te van a trabar. No, estás loco. No, no, no. Pará, pará, pará un poquito. Pará, pará que me trabé. El milagro es... Me trabé. ¡Bolud, gane! Tiene claustrofobia, por favor. No le diga boludo al mago, ¿no? Espera, pará, pará. No, no, Marcelo, quedate. Sabés que no lo pueden sacar. Me olvidé cómo se destraba esto. Dale, dale, dale. ¡Para que lo quede! No, pero... ¡Marcelo, por Dios! ¡No, no, no! ¡No! Cuidado, Marcelo, te lo pido, por Dios. Se va a romper la guillotina. Pero, hable acá. Uno, dos, tres. Pará, pará, déjame decir algo. Si me sale bien, les pido una ovación. Si me sale mal, les pido una ambulancia. ¿Y vos te prestás para eso, Marcelo? Marcelo, ¿estás seguro? Uno, dos, tres. ¡Ay, no, hombre, no! Se cortó la corbata. La cabeza. Atento a la boña, eh. Doctor, la boña. Buenísimo. Adiós, hasta luego. ¿Y? ¿La sentiste? No. ¡Me pasa nada! ¡Te ganaste la lata de... ¡Amenú, dale, dale! ¡Abrí esto! No, no te... ¡No te... ¡Me lo llevo puesto! ¡Te ganaste una lata de polacrim, Marcelo! ¡Perfecto! Señores, estoy haciendo el programa. ¡Dale! No, no podés hacer eso. ¡No seas boludo! ¡Me estás dando besos! ¿Cómo te ves mañana en el colegio de los chicos? Llevando a Juanita mañana al colegio. Tampoco no, al malo sentir. ¡No salimos! ¿Todos te quieren besar ahora? ¡Hay gran guerra que lo beses! Pero no quiero más. Sí, las chicas quieren, mirá. No quiero más. Pero ya está. ¡Mariela, besanos, mariela! ¡Sacá! ¡No, dale! ¡Sacame que me pesa! ¿Qué tiene la llave de eso? No sé, acá este... ¡No, no! ¡No, dale! ¡Te tiene ahora! ¡No, no, no! ¡Te encanta que le me trompas acá! ¡Abró! ¡Basta! ¡Dame besos, boludo! ¡Me muero, me muero! ¡Ah! 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 ¡Increíble lo que te pasó! ¡Señores, van a bailar tango! ¡Ahora los quiero ver! Gracias. ¿Qué hace? ¿A vos te gusta? Ya no tenés mala... ¡Ah! 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 Gracias.